¿Qué te llamas? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te llamas? ¡Buff! Ahí sí que me pillas, ¿eh? No sé, ayuda de organización didáctica. ¿Qué te llamas? Organización... Eh... ¡Ay! Organización de naciones gubernamentales, ¿no? Pues me pillas ahí, porque ya no sé. De... Desinteresada, o sea, una cosa así. La de Shakira. La de Quevedo. La de Nati Peluso. La de Elegante. Greenpeace. Ay, es que no sé cómo se llaman, pero, por ejemplo, los de los... Panditas. Sí. Roja. Eh... ¿Cómo se llama esta la...? Bueno, hombre, esta la de... La del Padre Ángel. Intermont. Caritas. Salve de Sidre. Y tengo otra. Misioneros Salesianos, porque yo soy católico. Yo conozco el 2% de las empresas, pero... Pero no sé. 0.7 no. Ni idea. Sí. ¿Que sea 0.7? No. Anda, pues dame fuego. Es que no sé. Es que no sé. ¡Gracias por ver!